Contabilidad Oye ¿Qué quieres? ¿Su refrigerador está corriendo? ¿Neta? Esa es la broma más pinche vieja que existe ¡Pues amárralo porque pinche puta! Contabilidad ¿Sí, bueno? ¿Ahora qué quieres, imbécil? Oiga, ¿ahí hacen café? No mames, eres malísimo para esto ¡Pues entonces tienes pinche diarrea o qué chingados! ¡Me das asco, pendeja! ¡Pinche puta! Chillotan de maldito huevón bueno para nada Contabilidad ¿Qué es grande, peludo, gordo, imbécil, aguado, horrendo, ignorante, estúpido, arrugado y le gusta comer verdura? ¡Dejo de estar chingando! ¡Pinche cola! ¡Pinche puta! ¡Puta madre! Licenciado, necesito los reportes de septiembre-octubre de la constructora sobre la obra en Nayarit Oh, eh, sí, por supuesto, solo me falta la factura de los proveedores de cemento por la compra de material el 17 de octubre No ha de tardar porque quedaron formalmente en... ¡Tú pinche cola! ¡Dejo de estar chingando! ¡Eh!